Música Que lindo sería el mundo si todo fuera como una sonrisa Tu maniera ante el odio y la pala se hiciera cariño Se amara como una sonrisa, el darme el arte y yo la mando Sería la mejor noticia para ese mundo que yo buscaba Que tú y yo somos hermanos, no puede haber nunca sido antiguo Para que definice la fuerza, si el diálogo hace más bonito Ya pierdes vida en sus manas, pero me hagan por Dios La vida se enriquece cuando se arranca una flor Amor, no puede haber nunca sido antiguo Si el diálogo hace más bonito, si el diálogo hace más bonito Música 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 Música